La novia de Edwin Luna Kimberly Flores, la novia de Edwin Luna, volvió a causar sensación en la red luego de compartir unas fotos con las que, respondió ante la polémica difusión de un video en el que se expuso su pasado como te y bolera. Hace unos días, la periodista Nelsi Carrillo publicó en su Instagram una grabación en la que la pareja del líder de la tracalosa de Monterrey realiza una candente presentación en un centro nocturno. Además, en la descripción del post la comunicadora señaló que gente cercana a Kimberly Flores aseguró que no solo trabajaba en bares de baja categoría en Guatemala, sino también descuidaba a sus hijos, uno de los cuales presuntamente sufre de autismo. Ahora, la novia de Edwin Luna se sobrepuso al escándalo con varias imágenes en su Instagram, en las que presumió su envidiable físico y envió un contundente mensaje para sus detractores. En las fotos, tomadas por la reportera de TV Azteca Ximena G, Kimberly Flores luce un diminuto top con el que presumió su monumental delantera y exhibió su retaguardia en unos ceñidos pantalones acampanados. En la descripción de una de las instantáneas, la novia de Edwin Luna compartió el siguiente mensaje. Feliz y hermoso martes gente hermosa, aprendan a vivir su vida y no la de los demás. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 16.000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que Kimberly Flores es hermosa, pero carece de talento, por lo que no es una pareja digna para una personalidad como Edwin Luna. Además, algunos revivieron la polémica sobre su pasado como teybolera y señalaron hay varios rumores turbios en torno a su vida antes de ser novia del líder de la tracalosa, por lo que es probable que solo se esté aprovechando de la fama del cantante. ¿Tú qué opinas? Con información de TV Notas, Nelsi Carrillo y la neta noticias foto, Instagram, arroba Kim Flores GZ. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.